Amigos, gracias por su sintonía a nuestro canal. Tenemos noticias de última hora. Han advertido a Nicolás Maduro sobre una operación táctica militar para esta misma semana. Es por eso que Miraflores estaría en alerta. Y es que una operación táctica militar se espera en esta semana. En esta misma semana, ¿verdad? Que se sabe por fuentes cercanas del Departamento de Estado de que han sugerido que esta es la semana decisiva en lo que tiene que ver Rusia con algún tipo de intervención a Ucrania. Y Nicolás Maduro está metido en este conflicto por situaciones geopolíticas. Así que en este momento, aunque Maduro está metido por ahora solamente de forma diplomática, ¿verdad? Y ya hemos visto cómo Colombia se está metiendo también de forma diplomática a la acción porque Iván Duque dijo que ellos no van a permitir que Rusia invada Ucrania. O sea, que ellos están en desacuerdo. Así que Nicolás Maduro está metido en este conflicto. Pero hay un movimiento inusual de soldados rusos en la frontera de Venezuela con Colombia. Y esto indica un plan paralelo de parte de Rusia en territorio venezolano. Ya Colombia ha dejado manifestado que ellos no están a favor de ninguna intervención de Rusia a Ucrania. Así como también han, por supuesto, que han advertido y han denunciado en la comunidad internacional de que tienen mucho temor que Rusia vaya a hacer algunos movimientos tácticos en la frontera. Y por eso ya se ha hablado con los Estados Unidos porque de hecho no van a permitir que sucedan ninguna de estas cosas, ¿verdad? Eso ha puesto en alarma al Palacio de Miraflores por un posible despliegue de parte de los Estados Unidos para apoyar a Colombia, justo cuando Estados Unidos busca una excusa para sacar al dictador Maduro del Palacio de Miraflores. Y es que en estas estrategias todo fluye como un cuadro de ajedrez. Rusia se mueve a Ucrania y muy bien Estados Unidos se mueve a Venezuela. No solamente para aprovechar y sacar al mafioso de Nicolás Maduro, sino también para dar también una acción militar. Pero en Occidente, Estados Unidos está en Occidente. Rusia está a muchos miles de kilómetros de Venezuela. Rusia está rodeado de soldados de la OTAN y de Estados Unidos. Pero lo que Putin siempre ha querido es usar a un títere, en este caso a Nicolás Maduro, para poder hacer amenazas, ¿verdad? Que sean desde Occidente, a todos en la región. Y en este caso, por supuesto, a Colombia. Colombia, que es de la OTAN. Colombia, que es un aliado de los Estados Unidos. Y por supuesto que Rusia quiere ver cómo se toma Colombia en las próximas elecciones. Nicolás Maduro, el dictador, tiene miedo de Colombia. Porque sabe que ese es el país que va a lanzar un equipo de extracción para capturarlo y llevarlo a la justicia internacional al ser un país miembro del Estatuto de Roma. Y eso tiene que ser en los próximos meses. Ya se habla que la Corte Penal Internacional estaría dando de manera pública, sin ningún tipo de reserva ni secreto, en esta semana, la orden de aprehensión a Nicolás Maduro en esta misma semana. Lo cual va a coincidir con la posibilidad de acciones militares de parte de Rusia en Ucrania, que involucran, por supuesto, a los Estados Unidos, a toda la Unión Europea, pero también involucraría a los aliados de Putin, en este caso Venezuela. Dicho esto, se preparan para ir a la Venezuela de Nicolás Maduro. Hay en marcha un envío de fuerzas militares de Estados Unidos a Colombia. Se han visto la llegada de nuevas naves de combate, más soldados, ¿verdad? Y si Rusia da un paso a Ucrania, Estados Unidos lo da a Venezuela. De todas formas, por supuesto, estamos hablando de cosas muy diferentes. No sería lo mismo, ya que Estados Unidos no es que se va a apoderar de Venezuela, pero Putin si quiere es apoderarse de Ucrania, un antiguo territorio de la Unión Soviética, ¿verdad? Por ahora las conversaciones no han servido. Todo lo que han dicho es que ellos se van a mantener con el diálogo abierto, pero está estancado. Ellos lo que ven es algo inminente y, por supuesto, que esto provoca, ¿verdad? Diferentes tipos de acciones militares, de ofensiva, de defensiva, estrategias militares, que a veces son cuestiones psicológicas. Así como Putin ha dicho que si comienza un conflicto no va a haber un ganador, ¿verdad? Así mismo se realizan otro tipo de operaciones técnicas y tácticas militares, ¿verdad? Para cambiar un poco esto que se convierte en un conflicto psicológico. Porque el submarino, por ejemplo, de Estados Unidos que fue a Rusia justo cuando iban a hablar Putin y Joe Biden, por supuesto que eso manda un mensaje. Eso manda un mensaje ya sea de irrespeto o de que sepan que vamos a actuar en cualquier momento. Todo esto son posibles jugadas que se hacen, ¿verdad? Cuando ya empieza el inicio ya ellos tienen que ver qué hacen. Pero en esta semana vamos a ver este tipo de jugarretas. Entre esas señores, para que lo sepan, existe una posibilidad muy grande de que vayan a interferir de alguna manera a Venezuela de forma militar. Esto lo han dicho los analistas más cercanos de Washington porque de esto se trata. Una vez que Rusia amenazó con llevar tropas militares a Venezuela, ya desde ese momento allí cambió todas las reglas del juego. Las conversaciones, como hemos dicho, no han servido. Ahora Ucrania conversa con Putin. Pidieron que en 48 horas, por favor, le den una respuesta porque no le habían contestado. Pero nadie le quita de la cabeza a Putin lo que realmente él quiere hacer. Y todos tienen su agenda oculta. Por ejemplo, Estados Unidos dice que ellos no quieren hacer nada, que Ucrania tiene el derecho de querer ir, ser miembro de la OTAN. Es amigo de la OTAN ahora mismo, como otros países, como Brasil, ¿verdad? Amigos de la OTAN. Pero ellos quieren ser socios, o sea, estar dentro de la OTAN. Y eso es lo que no quiere Rusia. Y por supuesto que Estados Unidos callado, eso es lo que quiere Estados Unidos, para bajarle el poderío a Rusia. Y Putin sabe muy bien lo que está pasando, ¿verdad? Así que, si van a hacer realmente una intervención, ¿verdad? Y lo tiene listo Putin, eso iría en contra de ciertas leyes internacionales. Pero aún así lo podría hacer, tal y como lo hizo cuando Rusia ocupó Crimea. De ser eso así, cambiarían las relaciones con Putin. Y a este le cortarían todos los vínculos que tiene con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso sería parte de la reacción. Y decimos Venezuela sobre todo porque es donde hay bases operativas en este momento. Una operación táctica de parte de Estados Unidos desde Colombia consistiría en una extracción como lo han hecho antes contra otros líderes, otros criminales y algunos ex-generales que habrían estado intentando realizar planes para esparcir el temor, ¿verdad? Si Ucrania es intervenida por Rusia, dicen que en tres horas es lo que tomaría solamente. Tres horas para que eso sea de Rusia. Pero quitarle Venezuela a Rusia sería una de las respuestas y se podría hacer junto a los Estados Unidos y Colombia en cuestión de una o dos horas también. Además, varios países europeos tendrían un conflicto con Rusia antes, durante y después de todo esto. Así que Rusia se aislaría. Y por supuesto también tendría otro tipo de sanciones económicas y sanciones diplomáticas de parte de Estados Unidos. Así que, pero, por supuesto, ahora Rusia inventa que tiene miedo a que Ucrania sea de OTAN ya que ahí estaría rodeado de este organismo, perdería cada vez más poder. Y él tiene, por supuesto, sus razones. Putin, ¿verdad? Así que puede que sea inevitable lo que vamos a ver. Entonces, una vez que sea inevitable, hay que ver entonces qué es lo que se puede hacer posterior a una intervención de Ucrania. Y entre eso, ya que Estados Unidos advirtió que Rusia podría intervenir Ucrania en cualquier momento y que no hay señales de que Putin tenga la intención de aliviar las tensiones, entonces se están dando varios escenarios. Uno de los escenarios es una operación táctica militar en esta semana para ir de todas formas en contra de un aliado posible de Putin, que sería la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque mínimo, si ya Rusia va a dar el paso de entrar a Ucrania, que ya se dice que cómo lo harían y todo, tienen hasta una fecha prevista, entonces lo que queda es reaccionar entonces ante eso y, por ejemplo, liberar a Venezuela. Podrían incluso hasta hacer algo con Cuba y Nicaragua de tercer lugar, ¿verdad? Porque por ahora se ve más peligro, ¿verdad? Con Venezuela. Venezuela, por supuesto, también eso haría una excusa para Estados Unidos para sacar algo, algún provecho de todo esto. Ya que Rusia haga eso con Ucrania, entonces Estados Unidos haría lo mismo en Venezuela. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si ellos están metidos en este tipo de situación, hasta podrían hacer una especie de intercambio, no dicho, ¿verdad? Si no sería un intercambio deduciéndolo, ¿no? O sea, tú haces esto, entonces nosotros haremos esto también y no te vayas a poner bravo. O sea, sería como una especie de trato. De hecho, recuerden que había unas concesiones que entre esos estaba metido y que tenían que liberar a Nicolás Maduro. Así que por ahora estamos viendo una situación en que no hay señales que Putin quiere echarse para atrás y que esto va a ser esta semana. Así lo han dicho analistas y asesores de seguridad de la Casa Blanca. En cualquier momento. Y ya se han llevado, por supuesto, a todos los funcionarios de muchos países de Ucrania para que regresen a sus países. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!